Entre hoy y el año 2050, se espera que se dupliquen las necesidades de alimento del mundo. Cerca del 70% de este incremento en la producción necesaria para satisfacer la demanda dependerá de tecnología orientada a mejorar la eficiencia. Las organizaciones agroindustriales requieren de una solución tecnológica que proporcione información exacta y a tiempo, que les permita planear mejor, cultivar de forma sostenible y cosechar de manera más eficiente, y al mismo tiempo mantener los costos bajo control. Los administradores de campo requieren de una solución que integre a la perfección los procesos de planeación, crecimiento y cosecha. Una solución que se pueda adaptar a las necesidades de planeación para los cultivos de corto, mediano y largo plazo. Una solución capaz de incluir y analizar datos de riego y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de uso de fertilizantes y sustancias para el control de plagas. Una que incorpore datos analíticos de la programación de cosecha, rendimientos y producción real. Una con funcionalidad de movilidad para agilizar la obtención y disponibilidad de datos cuando y donde se requiera. SAP Farm Management by Vistex es una solución comprensible diseñada para soportar el ciclo de vida completo de las operaciones agrícolas. La solución ayuda a satisfacer las necesidades del día a día de los gerentes de campo, supervisores y trabajadores, así como los requerimientos analíticos de la alta dirección para cultivos que van desde frutas y vegetales hasta caña de azúcar, arroz, granos, frutos secos, papas y más. Mientras tanto, los administradores de la relación con productores externos requieren de herramientas sofisticadas de gestión de contratos para registrar transacciones y deducciones, contratos, compensación y liquidación. Requieren de una solución que ayude a asignar y registrar con precisión los anticipos, servicios, insumos y pagos por compra de producto agrícola otorgados a los productores externos. Una que mide el desempeño contra las mejores prácticas y mejore la adherencia a los requerimientos regulatorios de calidad y rastreabilidad del producto. SAP Grower Management for Perishables by Vistex es una solución completa, integrada a SAP y diseñada para gestionar la compleja relación entre el agricultor y el comprador, habilita la creación de contratos y servicios de soporte y proporciona a los agricultores y compradores la habilidad para liquidar los acuerdos basados en parámetros acordados mutuamente. Todas estas sofisticadas capacidades se unen en Vistex Agribusiness Solution, compuesta por dos aplicaciones que simplifican la gestión de campo y de los agricultores externos a través de la integración de los analíticos con las necesidades del día a día en la operación. Vistex Agribusiness Solution está completamente integrado a SAP, permitiendo a las compañías agroindustriales gestionar su negocio de una manera más inteligente. Vistex, software and services to support your go-to-market programs, both on-premise and in cloud.